¡Hola amigos de Pit Stop! ¿Cómo están? Mi nombre es Federico y acá atrás mío tenemos un Ferrari a petición de muchos de ustedes querían ver un cabalino en el canal nuevamente y acá tenemos por fin uno moderno, modelo 2010, Ferrari California, uno de los tres que hay actualmente en Colombia. Lo primero es darle las gracias a Autos93 porque nos dejaron grabar el carro y si usted lo quiere toda la información la encontrará acá abajo en la descripción del vídeo y nada ahora sí vamos a verlo. Bueno lo primero que quiero que vean es la parte estética porque este carro es la verdad bastante bastante bonito, no es tan agresivo como lo veríamos en el 458 Italia o en el 430 que son relativamente contemporáneos pero sí es bastante bonito y en este color negro es muy pero muy elegante. Hablando un poco de la historia de este carro el California fue el primer modelo de entrada de los 2000 hacia acá, bueno de entrada si se le puede llamar así y otra cosa interesante es que fue el primer Ferrari en montar un motor V8 frontal central, eso quiere decir que el motor está acá del eje hacia atrás pero está en la parte delantera. Bueno acá tenemos el motor que la verdad es bastante bonito y es un V8 totalmente atmosférico, se podría decir que es el mismo motor que montaba el Ferrari F430 en su época porque también es de 4.3 litros y acá entrega 460 caballos de fuerza y 485 newton metro de torque. Lo que les decía que el motor está del eje hacia atrás acá se cumple para tener un mejor balance de peso y un dato interesante es que todos los Ferrari en esta parte tienen la placa con el color original, el especo original del carro, en este caso dice únicamente Nero Daytona que es el color de este California. Y bueno esta es la llave del carro que pues es una llave tradicional de la época, aquí la tienen muy bien cuidada con el plástico y siguiendo por lo estético les quería decir que acá tenemos estos reflectivos en color naranja y eso quiere decir que este carro es versión americana, en ese país pues por temas de regulaciones viene con este tipo de cosas, tenemos acá rines de 20 pulgadas en ambas ruedas que son los rines opcionales de serie venían de 19, acá tenemos la inscripción de Pini Farina que fue el diseñador del carro y la parte trasera también es bastante bonita, los Ferrari de la época este y el siguiente que fue el Italia tenían el stop en una sola parte circular y 430 tenía 2 y acá tenemos 4 salidas de escape que obvio ambas todas son funcionales y el difusor que en este caso no es activo pero sí pues cumple una buena función aerodinámica. Si quieren ver el espacio de baúl les voy a mostrar, acá desde la llave lo podemos abrir, es bastante pesado y este es el espacio que tenemos, yo sé que no es mucho espacio pero pues es que acá tenemos llanta de repuesto, mi maleta y acá tiene una maleta de la marca bastante bonita en cuero con todos los documentos y bueno todo esto, esta cosa se puede subir o se puede bajar si queremos subir o bajarle el techo, obvio estamos hablando de un Ferrari modelo 2010 entonces pues la cerrada es 100% manual, vamos ahora a verlo por dentro. Bueno acá tenemos el interior del California y como todo Ferrari se puede configurar como uno lo queda, este spec está la verdad bastante bonito, negro afuera, calipos amarillos y acá adentro también tiene negro y tiene todos los stitching en color amarillo, se ve la verdad espectacular. Empecemos por el volante que este es un volante que se puede decir de la nueva generación donde ya tenemos acá el manequino con tres modos de manejo, modo comfort, modo sport y por último el modo que le quita todas las ayudas que es un modo exclusivo para pista, a la izquierda Start Engine que ahorita lo escuchamos que suena bastante bonito. En el tablero tenemos al centro un tacómetro bastante grande que llega hasta las 10 mil revoluciones, a la derecha velocímetro y a la izquierda una pantalla digital donde nos mostrará varias información del computador a bordo y bueno varios datos del carro. Acá en el centro tenemos una pantalla a color y está aquí de 6.5 pulgadas que para la época estaba bien, estándares actuales está bastante pequeña pero pues eso no importa. Acá en la pantalla central tenemos este botón donde tenemos aquí acceso a una ranura de CDs que bueno estamos hablando de un carro 2010 eso era lo que estaba de moda, dos vents de aire acondicionado estilo turbina acá tenemos toda la parte del aire acondicionado doble zona automático obviamente. Acá tenemos el botón PS que significa un launch control el botón de reversa y el botón de automático para colocar la caja no automático acá para abrir o cerrar el techo y por último tenemos todo lo se le va a abrir. Vamos ahora a encender para encenderlo tenemos la llave, la introducimos acá, la giramos esperamos que el microondas esté y ahora sí le podemos dar start el sonido de un ferrari la verdad es muy característico y más de estos atmosféricos es para los ferraristas amantes de la fórmula 1 acá tenemos una placa especial que dice los 32 títulos mundiales que tienen la escudería ferrari en el año 2010 lastimosamente estamos en el 2022 y tiene los unos 31 títulos eso quiere decir que es bueno porque la insignia sigue vigente pero pues es malo porque las sillas tienen un acabado que es bastante se le podría decir que especial que es el acabado nuevo Daytona son con estas costuras acá horizontales eso hace referencia a las sillas clásicas de los carros y esto es una opción bastante costosa una silla con este tipo de acabados actualmente puede costar entre 18 mil y 20 mil dólares dependiendo obviamente si tiene la parte trasera en carbono entonces pues un extra que este carro tiene que la verdad te queda espectacular vamos a ver cómo se explica el techo ahora otro de los detalles de este carro es que acá en la parte central no tenemos el claxon el pito como le quieran llamar si no lo tenemos acá y si ustedes saben los ferrari modernos tienen todos los controles acá en el volante en este caso no acá si tenemos direccionales tradicionales como lo veíamos en otro carro no las teníamos acá ya si hablamos de un carro mucho más moderno tipo 458 italia 488 f8 el portofino el romano el romano si es algo diferente pero todos los otros que traen acá en esta parte también traen un control de luces tienen un poco acá en el volante acá estos mandos dejan de existir y si queremos subirle a la música acá en esta parte trasera tenemos los botones para cambiar de emisora y también para seguirnos si no queremos ir hasta Periche realmente les quisiera hablar de una prueba de manejo completa por lo menos que sean 20 kilómetros pero no va a ser el caso acá simplemente nos lo prestaron por dos cuadras y realmente estoy muy pero muy feliz porque este carro a yo que soy ferrarista es la primera vez que manejo un ferrari moderno en la calle y la verdad se siente espectacular sé que no estamos ante un pista ante una cosa loca pero créanme que todos los ferrari tienen esa sensación de que uno dice uff este carro todo es especial así se siente se siente como que están manejando algo especial por muchas cosas sé que quizá para muchos no lo sea y también sé que estoy dando vueltas en una bahía para hacerle un poco más de kilómetros pero créanme que es un carro que que desde anoche que sabía que lo iba a manejar hoy estaba así como que me temblado en las manos porque si se siente muy especial realmente el sonido de ese motor una cosa brutal esto a altas velocidades debe ser una cosa absurda y más con el techo abajo realmente si tiene la plata que cuesta este carro no lo pienso es una un buen capricho realmente y nada hasta aquí el vídeo del día de hoy acá ya dice que nos quedamos sin gasolina y sólo fue una cuadra pero bueno todo acá queda abajo en los comentarios y en los todo queda acá abajo en la descripción toda la información del carro para y también nuestras redes para que nos sigan y nada mi nombre es Federico y nos vemos en una próxima bye